Para ti que amas la buena música presentamos el disco del año Las 100 mejores canciones en español cantadas a mala idea por los hermanos Correa Penélope, de Juan Manuel Serrat Yo soy aquel, de Rafael Mami Panchito De Juan Erasmo Mochi Y por supuesto, Paquito el Chocolatero ¡Sí! ¡Cómplelo antes de que les maten! Una de las mejores baladas en español perpetradas por los hermanos Correa Llega ahora a las mejores canciones populares de toda la vida Masacradas por los hermanos Correa Levantando las manos Sigue al líder El vals del obrero Macarena Recuerden que la música popular no ha muerto La están liquidando ellos Para ti que amas la buena música presentamos el disco del año Las 100 mejores canciones en español cantadas a mala idea por los hermanos Correa Si llaman antes de media hora recibirán gratuitamente el último éxito de los Correa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!